¡Estoy en casa! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! Todo el mundo sabe que enojar a mamá es una mala idea. Por eso limpian muy rápido. ¡Mamá feliz, vida feliz! Los ositos de goma son mis favoritos. Deja tus dulces. Vamos a cepillarnos los dientes. ¡No! Bien, veamos este TikTok. ¡Wow! ¿Ves lo genial que es? Está bailando y cepillándose los dientes. ¡Tantos me gusta! Yo también puedo bailar y cepillarme los dientes. ¿Verdad, mamá? ¡Oh, sí, cariño! Cariño, limpia estos calcetines. Mira este TikTok que encontré. Este chico limpió tan rápido. No me gusta. Esta vez no funcionó. No puedo cerrar el último botón. ¿No está funcionando? ¿Cómo puedo ayudar? ¡Ya sé! Traza un pez en una camisa blanca alrededor de las presillas de los botones. Agrega una base de bajo. Colorea el pez con un rotulador de tela. Agrega un contorno con un bolígrafo de tela negro. Pinta un ojo en un botón con forma de bola. Cubre con esmalte. Haz diferentes peces. Cada pez tiene el mismo color de ojos. ¡Lo hice! ¡Hurra! ¡Cariño, lo arruiné! ¿En serio? Tengo que volver a pintar peces. ¿Dónde estábamos? ¡Ups! Creo que se cortó la luz. Genial. Conozco un juego divertido. Vacía un contenedor de juguetes. Cúbrelo con una hoja de papel en blanco. Y coloca una cadena de luces LED. Y pondremos esta arena brillante en el papel. ¡La magia comienza ahora! Podemos dibujar lo que queramos. Papá, puedes literalmente hacer magia. Vamos a tomar un baño. ¡No quiero! Pero tienes que darte un baño. ¡De ninguna manera! Te limpiaré, pase lo que pase. No me puedes atrapar. ¿Qué estás haciendo? ¡Derramaste el agua! Es tu turno de bañar a los niños. Papá tiene su propio método. ¡Mira, mamá! ¡Amo este peinado! ¿Puedo tenerlo? Bien, tengo extensiones de cabello brillantes para eso. ¡Listo! ¿Te gusta? ¡Sí! Y ya me hice un tatuaje. ¡Mamá, despierta! Es solo un dibujo. No es real. ¡Wow! ¡Cuántos juguetes! Es hora de limpiar. ¡No quiero! ¡Quiero jugar! ¡Vamos a jugar! Papá odia limpiar también. Pero le encanta el fútbol. Ese es el arco. Es tu turno ahora. ¡Un éxito! ¡Y gol! ¡Bien hecho! Aquí tienes tu premio. Los juguetes están donde deben estar. Hijo, has estado jugando a este juego toda la mañana. ¡Eso es suficiente! Bien, te desafío a una batalla. ¡Wow! ¡Es un verdadero caballero! Prepárate para pelear. Toma esto. ¡Eso es, papá! Mi espada es más genial que tu pez. Los enemigos están atacando. Necesito ayuda. Un caballero siempre está listo para la batalla. ¡Qué delicioso! Pero hay demasiada crema. ¡Oh, no! Usa su manga en lugar de una servilleta otra vez. Lo arreglaré. Corta dos piezas de tela plateada. Y corta decoración a este papel de espuma dorado. Pega con pegamento caliente el papel de espuma para que parezca la armadura de la Mujer Maravilla. Agrega detalles con un marcador permanente. Conecta los bordes. Probémoslo. ¿Qué? ¿La otra manga? Necesito otro brazalete. Va a funcionar seguro ahora. ¡Eso es bueno! ¡Eso es todo! ¡Me rindo! ¡Estamos en casa! ¡Pelea de almohadas! ¡Hicieron un desastre de nuevo! Pero lo voy a arreglar. Es un juego llamado Viste a tu Héroe. ¡Basta! ¡Vayan a limpiar! Todos están vestidos. Mamá, ¿ya está? Es hora de hacer bromas. Cariño, ven aquí. ¡Papá! Eso es una broma tonta. Ve a hacer una hamaca para ella en lugar de hacer tus bromas estúpidas. Cariño, ¿quieres correr un poco más? Papá está cansado. ¡Auch! Esta hamaca no es muy segura. Hola, esta piscina tiene una tarifa de entrada. ¿En serio? ¡Claro! ¡Yikes! Sin dinero no hay piscina. Ajá. ¡Oh! ¡Hombre al agua! Cariño, te salvaré. Mi familia se está ahogando. Renuncio. ¡Adiós! ¡Sorpresa, papi! ¿Ah, sí? Esto es una guerra de agua. Oye, ¿quién es protección? Eso no es justo. Voy a encender mi arma de destrucción masiva. ¿Qué es? Lo siento, cariño. Salió mal. Helado en un caluroso día de verano. ¡No! ¡Lo hice! Cariño, aquí hay un soporte especial. Corta el fondo de un recipiente de espuma de poliestireno. Sombrea los bordes del contenedor con un marcador. Y pega un vaso de plástico. Un helado delicioso y una alfombra limpia. ¡Oh, no! ¿Qué? Cariño, es hora de salir de la piscina. ¡No! Por favor, sal. ¡No! ¡Bien! Mira el cartel. Las princesas no pueden nadar tanto tiempo. ¡Voy a salir! Mi princesa. Bienvenida de nuevo a la costa, majestad. Papá, ¿tenemos dulces? Sí, aquí tienes un poco de chocolate. Impresionante. Iré a nadar y luego comeré. ¿Dónde está mi chocolate? ¡Oh, no! ¡Se derritió con el sol! Así es, cariño. ¿Qué tal una bebida de chocolate? ¡Delicioso! Cariño, ¿no te gustaría ir al gimnasio? Aquí tienes tu tarjeta. ¿Por qué? Desarrolla algo de músculo. Tengo una idea mejor. Ya desarrollé músculo en este brazo. Me encanta hacer ejercicio. Cariño, déjame ponerte un poco de protector solar. ¿Qué? ¿Realmente se acabó? ¿Ya? ¿Qué hay adentro? ¿Llaves? ¿Dinero? ¿Un reloj? Cariño, ese es mi espondite secreto para que no nos roben. ¿Cómo se supone que voy a proteger a nuestra hija del sol ahora, genio? ¡Sigue, papi! ¡Mira, un pájaro! Gracias por la ayuda. Bueno, comencemos nuestro picnic. ¿Quieres yogurt? ¡Es tan bueno! ¿Vuelven a comer con las manos? ¿Por qué no trajiste una cuchara? Hay toneladas de gérmenes en sus manos. Voy a conseguir una cuchara. Una cuchara de papel de aluminio. ¡Yo también quiero una cuchara! ¡No, es mía! ¿Qué? ¡Dale la cuchara! ¡Bien! Cariño, mamá te hará una cuchara con una botella de plástico. ¡Buen provecho, bebé! Tu cuchara es mejor que la de tu papá. ¡No lo entiendo! ¡Mamá, papá! ¡La historia es tan complicada! ¡Ayúdenme! ¿Deberíamos? ¡Sí! ¡Guau! ¡Esto es más genial que una película! Peleas de gladiadores. ¡Dioses griegos! ¡Pero mamá con un disfraz de dinosaurio es lo mejor! ¡Un meteorito! ¡Buenos días! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡No usaré eso! ¡Está bien! ¡Empieza el desfile de modas! ¡Aquí está la modelo! ¿Qué opinan los jueces de estos pijamas? ¡No! ¡Lo mejor de la colección! ¡Uniforme de karate! ¡Sí! ¡No! Cariño, teníamos un trato. ¡Lo olvidé! ¡Y el uniforme escolar cierra el desfile de modas! ¡A los jueces les encanta! ¡Es el favorito de la semana de la moda! ¡Funcionó! ¡La alta costura es agotadora! ¡Llegaremos tarde! ¡Levántate! ¡No quiero! ¡Vístete! ¡Rápido! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Corre! ¡Lo siento! ¡Llegamos un poco tarde! ¡Siempre llegas tarde! ¡La clase comenzó hace mucho tiempo! ¡Hora de levantarse! ¡Pero hoy no llegaremos tarde! ¡Esto es justo lo que necesitamos! ¡Vamos a patinar! ¡Estamos aquí! ¡A tiempo! ¡Qué temprano! ¡Mochila! ¡Oye, eres la primera! ¡Supongo que no puedo disfrutar mi café en paz! ¡Dos más tres es igual a... ¡Dos! ¡No, cariño! ¡Tres más tres es igual a... ¡Ya terminé! ¡Quiero jugar! ¡Bien! ¡Juguemos a la escuela de cartón! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Dos más tres es igual a... ¡Cinco! ¡Correcto! ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¡Ataque aéreo! ¡Ju-jú! ¡Papá! ¡Oye! ¡Estúpidos cordones de zapatos! ¡No puedo atarlos! ¡Tengo una idea! ¡Pégalo todo y los cordones ya no se desatarán! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Al menos es seguro! ¡Hay otra manera! ¡Ata los cordones de los zapatos! ¡Y asegúralos con laca para el cabello! ¡Listo! ¡Ya puedes irte! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Misión cumplida! Cariño, basta de juegos Toma un poco de leche ¡No quiero! ¡Solo un poquito! ¡No! ¡Bien! ¿Qué? El helado se convierte en un batido ¡Qué delicioso! ¡Yo también quiero! ¡Lo sabía! ¿Sabe bien? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mi truco funcionó! ¡Qué asco! ¡Es solo leche! ¡Los niños y las trenzas son una mala combinación! ¡Papá! ¡Un niño en la escuela siempre me tirá de las trenzas! ¡Sé lo que vamos a hacer! Una chaqueta Unas gafas de sol Y un palillo de dientes ¡Nadie se meterá con esta chica mala! ¿Qué es esto? ¡Dame eso! ¿Y tú? ¡Tengo una idea! Pero necesito una pulsera Pon tu cabello en un rodete ¡Y decóralo con púas! ¡Hecho! ¡Ay! ¡No puedo tocarlo! ¡Impresionante! ¡Olvidaste tu mochila! ¡Como sea! ¡Estoy lista! ¡Por fin! ¿Dónde está tu trenza? ¡No puedo memorizar la tabla de multiplicar! Debería ayudarla ¡Ya sé! ¡Hola! Soy el señor Calcetín Yo también soy el señor Calcetín Somos hermanos Y multiplicamos todo por dos Y si tomamos siete dulces cada uno Juntos son... ¡Ya sé! ¡Catorce! ¡Fenomenal! ¡Gran actuación! ¿Pero cómo pueden hablar esos calcetines? ¡Papá! Mi cuello está entumecido Necesito ponerme cómodo Este sofá no es tan ergonómico Cariño, ¿podrías masajearme el cuello? Llego tarde y lo siento ¡Papá, juguemos! Ahora no, cariño Aunque... ¡Espera! Conozco un gran juego Pie izquierdo en rojo Mano derecha en amarillo Este masaje es bastante bueno ¡Oh, mi pequeña Van Gogh! ¡Es una obra maestra! ¡Oh! Cariño, estás cubierta de pintura Vamos a lavarte Métete en la ducha ¡No quiero mojarme el cabello! ¿Qué? ¡Bien! ¿Ves esta botella de plástico? Úsala como casco ¿Dónde está tu casco? No necesito uno ¡Todo el mundo necesita un casco! ¡No! ¡Sí! ¡No! Tomemos duchas así siempre ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¿Qué pasó aquí? ¡Bien! Aquí hay una canasta Guarda tus juguetes ¡No! ¿No? Necesito un profesional ¡Hola! ¡Ven ahora mismo! ¡Estoy aquí! ¡Limpia! ¡Fácil! Solo toma el juguete y ponlo en la canasta ¡Haz lo que yo hago! ¡No quiero limpiar! ¡Te odio! ¡Oh! ¡Eso se ve divertido! ¡Pelea de unicornios! ¡Ganamos! ¡No, no, no! Lo siento ¡Eso es para ti! ¡Paga extra por los moretones! ¡Adiós! Ahora vas a limpiar papá ¡Sé qué hacer! ¡Guau! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¿Me ayudarás? ¡De ninguna manera! ¡Hazlo tú solo! ¿Estás lista? ¡Vamos al patio de juegos! ¡Espera! ¡Olvidaste la pulsera rastreadora! ¡Vigílala! ¡Adiós! Cariño, ¿dónde está nuestra hija? ¡En el patio de juegos! ¡Ese enorme patio de recreo! ¡Menos mal que tengo una aplicación que me muestra dónde está mi bebé en todo momento! ¡Oh, no! ¡Mi teléfono se murió! ¡Qué es tan gracioso! ¿Dónde está? ¡No te preocupes! ¿Ves esa aleta de tiburón? ¡Es ella! ¡Una aleta de tiburón en lugar de un rastreador de GPS! ¡Gran idea, de verdad! ¡Me ensucia un poco! ¡Tus manos están hechas un desastre! ¡Vamos a limpiar! ¡Una servilleta no será suficiente! ¡Menos mal que vine preparada! ¡Desinfectante de manos! ¡Más toallitas! ¡Listo! ¡No más suciedad! ¡Ve a jugar! ¡Papá, vamos a jugar! ¿Tienes algo en la mejilla? ¡Espera! ¡Aquí tienes para que estés equilibrada! ¡Excelente! ¡Ve a jugar! ¡Soy Rambo! ¡Espérame! ¡Papá, ya no quiero leer! ¡Quiero jugar al restaurante! ¿Restaurante? ¡Buena idea! ¡Una hamburguesa caliente y sabrosa! ¡Me encanta! ¡Toma asiento! ¡Aquí está tu pedido! ¡Finalmente! ¿Qué? ¿Es cartón? Corta una rebanada de queso de cartón? ¡Corta las hojas de lechuga! ¡Adjunta papel crepe! ¡Haz un tomate con círculos y tiras! ¡Pega las piezas! ¡Colorea el tomate! ¡Haz una hamburguesa y cúbrela con papel crepe! ¡Haz bollos! ¡Pone esmalte en una mitad y espolvorea con semillas de sésamo por encima! ¡Haz una hamburguesa de papel! ¡Papí! ¡Vamos a jugar! ¿Qué más podemos hacer? ¿Podría beber dos botellas a la vez? ¿Qué está pasando aquí? ¿Coca-Cola de nuevo? ¡Y rompiste el flotador! ¡Sé qué hacer! ¡Vierte purpurina en una botella de Coca-Cola vacía! ¡Pega algunas botellas juntas! ¡Reutilicemos un poco el plástico! ¡Ahora vamos a la playa! El niño está ocupado jugando. ¿No es asombroso? Pero mamá sabe que eso puede ser peligroso para el apartamento. ¿Qué trucos puede mostrar YouTube? ¡Una caja! ¡Lindo! Aquí están tus marcadores. Dibuja todo lo que quieras. El niño decidió jugar al escondite. ¿Qué hace esta caja aquí? Debería tirarla. ¡Hola, papá! ¡Wow! Siéntate, te llevaré de vuelta. El niño está clasificando sus juguetes. Y el papá está clasificando sus calcetines. Cariño, intercambiemos. El niño logra la tarea. Pero papá tiene problemas. Papá e hija pasan tiempo juntos jugando videojuegos. ¡Gané! ¡Eso no es justo! ¿Estás ocupado? ¡Me iré! De ninguna manera espera. Prometiste ayudarme a limpiar. ¡Hago todo yo misma! Parece que esta batalla es más interesante que el videojuego. ¡Vamos, mamá! ¡Súper golpe de fregona! ¡Y mamá gana! ¡Papá, juguemos al salón de belleza! Cariño, no puedo. Este es el juego final. ¡Mamá, papá no quiere jugar conmigo! ¡Está viendo el juego! ¡Sé qué hacer! ¡Vamos, vamos a perder! ¡Me quedé sin papas fritas! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Aquí están! Papá sigue el rastro de las papas y queda atrapado en una trampa. ¡Detengo! ¡El almuerzo está listo! ¡Disfruta! ¡No lo quiero! ¡Lo pediste! ¡Toma asiento! ¡No! ¿Cómo le doy de comer? ¡Ya sé! Le pondré una camisa al niño y a la silla. ¡Eso es genial! Cariño, es hora de lavarte el cabello. ¡No quiero! ¡Lávate el cabello! ¡No lo haré! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Es una brillante idea, Frufru! El collar protector para perros resultó ser una gran herramienta para lavar a los niños. ¡Papá, mira tu juego! ¡Y yo puedo jugar al salón de uñas! ¿Qué? ¿Dónde está el brillo? ¡Nos divertimos mucho! Esta camisa está toda sucia, ¿eh? ¿Quién hizo esto? ¡No lo sé! ¡Tengo una idea! ¡Una funda de alfombrilla para zapatos! ¡Bebé, estoy listo para divertirme afuera! ¡El niño está compitiendo con el pollo! ¿Quién es más rápido? De repente, el sofá bloquea el camino. ¡Oh no! ¡Jacob! ¡Haz algo con las esquinas antes de que se lastime! ¡Claro! ¡No te preocupes, cariño! ¡El plástico de burbujas nunca me ha defraudado! ¡Hecho! ¡Oh no! ¡Hay tantas esquinas afiladas! ¡El peligro está en todas partes! ¡Pero conozco una solución! ¡Ahora el niño está totalmente a salvo! ¡Jacob! Todos ven el mundo a su manera. El hijo cree que es un gran chef. ¡Gordon Ramsey, cuidado! ¡Tienes competencia! ¡Esta cocina es mi reino! ¡Sabe perfecto! Todo lo que está haciendo aterroriza a su mamá. Cariño, ¿estás cocinando de nuevo? ¡Yo seré quien limpie la cocina! ¡El pequeño chef! ¡Eso es todo, hijo! ¡Dame el teléfono! ¡Es hora de dormir! ¡Pero mamá! ¡Dulces sueños! ¡Me quitaron la libertad junto con mi teléfono! ¡Devuélvanmela! ¡Sin teléfonos en la cárcel! ¡Menos mal que escondí mi otro teléfono! ¡Jugando con papá! ¡Esta es una pelea seria para el hijo! ¡Ya! ¡Gané! ¡Y papá lo ve como jugar con un cachorro! ¡Quién es un buen chico! ¡Y mamá piensa que es así! ¡Los chicos lo están haciendo de nuevo! ¡Este es el lienzo perfecto para mi futura pintura! ¡Creemos arte! ¡La niña cree que es una artista maravillosa! ¿Qué? ¡Mi pared! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Estoy creando una obra maestra! ¿No puedes ver? ¡Cariño! ¡Tenemos arte nuevo aquí! ¿Qué? ¡Esta es mi visión! ¡Sí! ¡Ya sé! ¿Podemos colgar un cuadro aquí? ¡Así no gastamos tanto en arreglarlo! ¡Oh, mi amado sofá! ¡Te he extrañado todo el día! Todo lo que papá quiere después de un largo día de trabajo es sentarse en su precioso sofá. ¡Gracias, cariño! ¡Eres tan amable! ¡Disfruta, cariño! ¡Gracias, cariño! ¡Tenemos que irnos! ¡Wow! ¡Y el hijo ve el sofá como un trampolín! ¡Quiero todos estos juguetes! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Y también esto! ¡Y esto! ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Y esto también! ¿Más? ¡Papá! ¡Papá! ¡Impresionante! La pierna peluda de papá necesita un nuevo peinado. ¡Oh, gracias! ¡Ahora seré la pierna más hermosa del mundo! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Trenzas? Bueno, muchas gracias, cariño. ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ve Word! ¡Ve Word! ¡Ve Word! Gracias por ver el video.